Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Sientes la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna Y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo La vida es sangre, sudor y fuego Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ey, te amo demasiado Ey, te amo demasiado Ey, ey, ey Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Ey, 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 ey Ey, 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 ey